Amados, nuestra lengua, la Sagrada Familia, Grama Madre, Vocabupadre, y la paloma, la fantasía de los carniceros históricos, continúo cogiendo los ríos rojos, fecundo con la rabia del futuro. Enrojesen más, enrojesen más, enrojesen más. Una vez más, enrojesen más. Enrojesen más, enrojesen más. Perdona, los ab originales, estaban acá, acá, antes los tres, utas carabellas, antes los tres, antes los tres. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!